¿Quiénes serán los próximos beneficiados de este día? Vienen felices porque saben Que por aquí verá nuestro amigo Corintios trae una bendición Buenas tardes, hermosas Está contenta la niña Bien, dije que era él Bueno familia Por aquí nos venimos A acompañar A Corintios, a él, amigos Si quieren saber quién es Corintios Ustedes pueden conocerlo a través de La plataforma de Tik Tok Él trabaja en Tik Tok Todos sus Sus proyectos los lleva a cabo A través de Tik Tok Y hoy nos trajo por acá, verdad A acompañarles para ver La reacción La bendición Hola, mucho gusto Saluda, hola, dígale Dios le bendiga, dígale Hola, decíle Dios le bendiga, decíle Hola Ahí hay mucha gente Dios le bendiga, decíle Para allá voy a hablar Buenas tardes Dios le bendiga, decíle Hola familia Ya te diste cuenta Que saliste en la tele ¿Eh? ¿Quién te dijo? No, decíle Yo solo me he visto un video En el Tik Tok ¿En el teléfono? ¿En el Tik Tok salió? ¿En el teléfono? ¿Eh? ¿Y quién le dijo? La gente chismosa Esos chismes son los buenos Que se rieguen Vamos No, esos chismes son buenos Para que te mira más gente Más gente te va a apoyar Amén, decíle Ahí estamos orándole a Cristo Jesús Que Dios nos abra esta bendición Ok, mira Te vine a dejar una ayuda Que tenía que la gente Te mandó Y fíjate que ya me tenían Y no me dejaban salir Por eso no venía a dejártela Váyase Mira Alexander Te mandó 388 ¿Qué sale? No tengo sención 1, 2, 3 Te voy a dar 400 ¿Sí? ¿Pagarlo? Mira Sí Para dígale Dios le bendiga Ok Reina Ah va Espera Reina Estrada Y te mandó 100 Reciba Lo mismo Y Evelyn Esperanza 776 Eso Me dijo que Por favor le compraba Despenza a la net Vale Oye 1, 2, 3 4, 5 6 7 776 No tengo sencillo Le voy a dar de mi dinero Un poco más Porque yo No acostumbro Que hacen el sencillo 2, 3, 4 5, 6 7 8 O aquí hay 800 Que sale También se lo vamos a la neta Después usted lo guarda Para despensar 800 ¿Sí? Obvio chicos Este También pues Damos un poco Para cuadrar Porque yo no ando Sencio No costumo Andar efectivo Pero Nos venimos corriendo Para acá de repente Acá hay más Agárralo Mira Vaya Salude ahí pues Ok ¿Qué le mandas a decir A toda esa gente Que te mandó La ayuda? Gracias Allá ve, allá ve Aquí ve Gracias por ayudarme Gracias por ayudarme ¿Qué va a comprar? Lechita Lechita Ya no tiene Oiga Voy a comprar comida Mañana Decirle la estando Voy a comprar comida A la lepensa A la lepensa A la lepensa No decirle Despensa A la lepensa Despensa Ay yo no puedo hablar ¿Qué le vas a cantar? Puede cantar usted Cántenos algo pues Para que tengamos ganas De venir otra vez Cántenos Que nos cante Eso Así venimos Cántenos Cuánto Destienda Cuánto hay de dinero Ahí para que vea La gente que sí Se lo vemos Todo No No Tu mami Lo va a extender ¿Tú no? Dos Tres Cuántate un billete Cuatro Qué billetal usted Cinco Seis Ya lo conocí Quien era yo Ocho ¿Cómo me llamo? Nueve El muchacho de Petén ¿El muchacho de Petén? Oce ¿Y dónde estamos aquí? En mi casa Ay joela Qué casualidad Estamos en su casa Catorce Qué tanto dinero Mucho dinero Dieciséis Y diecisiete Va a decirle a las personas Gracias Que Dios les bendiga Dígales pues Gracias Que Dios les bendiga Mándenles un besito Besitos Así con la mano Para allá Allá Eso Eso Oiga Mucho dinero ¿Qué? Mucho dinero Uy no había visto tanto dinero Usted Es una bendición de Dios Decirle Porque yo he orado mucho No había visto tanto dinero La nena Ok Para tus cositas ¿Oíste? Amén ¿Estás contenta? Cántenos algo Para que venga Está contenta Dale el dinero A su mami Y cántenos algo No hombre ahí en la sillita Yo quiero escucharla cantar aquí Va Yo la voy a abrazar Dale 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 Yo la quiero escuchar Ora pues Ora pues Ora pues Yo aquí voy a estar Cierra sus ojos Diga pues ¿Cómo se ora? Te va a mostrar Yo ya estoy orando Cierra sus ojos Pero Pero Que se escuche cuando ore Oye No yo no escucho Señor Jesús Te damos gracias Señor Jesús Te damos gracias Padre celestial Por esta bendición Que estoy recibiendo Aquí en mi casa En mi hogar Bendice Estos jóvenes Padre Que ellos han sido Un medio De mucha bendición En mi niña Padre celestial Porque yo he creído En tu palabra Padre Y todo lo que yo le pido Al padre Tú sabes Es lo que yo necesito Con mi niña Padre Por eso yo no me canso De alabar Un Cristo vivo Un Cristo de poder Padre celestial Y te doy gracias Ahí le va a acompañar Cantemos Cantemos Yo te voy a ayudar ¿Cuál vas a cantar? ¿Cuál vas a cantar? Alabaré 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 Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Traemos salida Eso Con mi fe Te alabaré Con mi fe Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Y sé que transformado Yo seré Y sé que transformado Chiquita todavía Hombre Contale que te comience Tu pastel ¿Cuándo cumplió año? El 22 de abril Dice Me quito un día abril ¿Cuánto es mi prisión? Cinco Cinco Vaya pues feliz cumpleaños Entonces Pero no me invitó ¿Ah? No me invitó No, pero no me llevo No, si no me invitó ¿Cómo iba a venir? Sí Yo no soy tan chute No, yo no soy tan chute Toda la gente me invite Cholo, ¿y yo qué soy entonces? Familia Sí ¿Familia? Vaya, entonces ¿por qué no me invitó? Porque no quise llegar Porque no hice fiesta Solo un pastelito No celebraron Mi estreno Porque no hice fiesta Solo cumpleaños ¿Cuántos años cumplió? Cinco Cinco Oh, ya ¿Cómo se llama? Jessica 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 Y hay mucha gente que te quiere Dígale a la gente que comparta el video Para poderla seguir ayudando Dígale 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 Gracias Y espero seguir apoyándome Que Dios les bendiga Gracias Espero seguir apoyando Compartan el video Dígale Quiero que me apoyen más Compartan el video Dígale Compartan el video Quiero que me apoyen más Quiero que me apoyen más Para mí Un besito Dígale un beso Duro Más duro Que truene Más duro Y gracias a las personas Están solas con mi niña Podrán ver En mi casita Pero yo sé que Tengo un Cristo vivo Y yo sé que Muy pronto van a venir A ver una casita de vlog Porque Dios me lo ha prometido Y cuando Dios da promesas Yo creo un Padre vivo Un Cristo de poder Que Dios les bendiga Y muchas bendiciones Amén 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 Yo me voy Dame un besito Eso Venga yo le doy uno Venga Ahí está ¿Sabes cuántas miras quieren que yo las ande besando? Está grande ¿Verdad? Pero yo no voy a hacer cualquiera Ok Mira Tómame una foto ya Ya Corta el video ¿Me presta el dinero? ¿Otra De nivel? ¿Otra Con tu vida Señora De nivel De nivel De nivel Yo espero que quisiera que le tomara usted un video Y yo se lo sacando ¿Cuál? ¿Dónde hace usted? ¿A qué le hace todo? No sé qué le hace todo ¿De eso vive? Sí Pasemos ahorita Sí Es que es el video Que bonita Mira Que bonita sonrisa tenés ¿Cómo le haces para tener una linda sonrisa? Sí ¿Qué haces? ¿Decides? ¿Ah? Hola ¿Cómo te llamas? Jessica 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 Contanos ¿Cómo has estado amiga? Bien Bien ¿Ha estado contenta? ¿Por qué? Porque sí Cumpliste años hace poco entonces Ah Y te cantaron ¿Qué te cantaron? Feliz año Para ti Que Dios onipotente Te pueda bendecir Feliz feliz cumpleaños De ahí que dices De ahí me De ahí me De ahí me di pastel ¿Comiste pastel? ¿Estaba rico? Y me di pastel Y te hicieron así No No te hicieron así Sí, mira Me está cayendo el pelo Me estoy quedando Pelón calvo Me voy a quedar Rascame la cabeza Me pica Rascame Ay que rica Jessica ¿No será que tengo un piojo ahí? No Ahí me pica Mira si tengo un piojo No No tengo piojo No A mí me dicen el piojoso Fíjate Es un video Ajá Pero pesada Jessica Pesada ¿Qué comes tanto? Bien regalada Sí, mira Mira Sí, se regaló Con el guanapín Me siento bien papi ¿Estás ahí con tu mamá? Ahorita te va a llenar tu mamá Toma como usted se quiere Va Andate con tu mamá Ahí está Ahí está Qué pesa Jessica Acabemos ahí pues Qué pesa Jessica Mucha